Muy buenas, soy Dani. Esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024 y te voy a contar cosas que me han pasado a mí en tema robos, porque como entraron a robar, pues le digo, he dicho, ¿por qué no voy a contar qué es que a las veces que me han robado o robado o estafado en mi vida? No, no han sido muchas. Sí que este número nos va a ser muy largo. Y adelanto que el próximo, a ver si me acuerdo, porque quería hacerlo de hoy, pero lo haré mañana o cuando vuelva a grabar, que es ¿por qué necesito vender las cosas de la oficina? ¿Por qué necesito 3.500 euros? Bueno, pero el tema de los robos. El primero que recuerdo era, yo debería tener entre 12 años, 11 años, por ahí. Y pues antiguamente, pues yo vivía, lógicamente, en un crío, vivía con mis padres y mis padres tenían una oficina, una empresa. Había montado una empresa de limpiezas y bueno, cuando tú terminas, bueno, justo terminas de montar una empresa y no tienes dinero, pues tu casa se tiene que transformar en tu oficina. Pues ellos tenían la oficina, en la planta de abajo, de la planta de entrada. Ahí tenían las oficinas y luego la primera planta, pues es donde vivíamos. Y yo, bueno, era hora de comer, termino de comer. Digo, pues nada, me vuelvo a la escuela, está bastante cerquita, bajo las escaleras, cierro y veo que la puerta de salida a la calle está como entreabierta. Y luego la puerta que daba, desde la puerta de entrada, había otra entrada a la oficina. Y digo, qué raro que estas dos puertas estén abiertas cuando estén cerradas. Y cierro la puerta que da al exterior. En vez de salir directamente por esa puerta que estaba abierta, algo me dio mala espina. Y digo, voy a cerrar esta puerta, que es una puerta además que no puedes salir si no tienes llave, si no hay pomo, necesitas llave si la cierras. Y yo la cerré. Y me dispongo a ir a la oficina y justo, pues paso, doy nada, dos metros, dos hombres salen como del final de la oficina y me saludan. Adiós niño. Y se van. Y se van por el mismo camino donde yo había entrado. Pero, ¿qué pasa? Que se encierran ellos mismos y se quedan, que no pueden salir. Y yo corriendo a la oficina a coger el teléfono para llamar arriba a mis padres para decirles que han entrado a robar. Y yo con un ataque de ansiedad brutal, pero brutal. No me salían las palabras, es que no podía hablar. Y los hombres, esto, como estaban atrapados, que no podían salir por la puerta de la calle porque se necesita llave y se habían cerrado con la otra puerta que daba la oficina, que también se necesita llave para abrirla, pues lo que hicieron es patada y abrir la puerta más débil, que era la que daba la oficina, y salir de la oficina por el caraje. Y al final salieron por ahí. Pero bueno, el ataque de ansiedad, pues lo tuve y es algo que me marcó y me sigue marcando. Eso fue una experiencia, no pasó nada. Hay gente que habrá tenido peores experiencias, pero bueno, a mí esa me marcó bastante. Luego otro robo fue cuando ya en 2000, no 2000, ¿qué digo? 2000. 1994, más o menos. Mira, que se que ha llovido, ¿eh? 1994 estaba yo con mi expareja y íbamos a mudarnos. Y nos estábamos, bueno, nos estábamos mudando con una furgoneta de la empresa de mis padres, pues íbamos cogiendo cosas de un sitio para otro. Pues en uno de estos viajes de un sitio para otro, pues ¿qué pasó? Pues nos entraron a robar en la vieja casa, en el viejo apartamento. Seguramente nos estaban vigilando, cronometraron el tiempo que tardábamos entre ir y volver para hacer la mudanza. Y entraron y nos robaron. ¿Qué nos robaron? Pues me robaron una cámara Nikon muy buena que me compré en Japón, la lente, un teléfono Panasonic, me acordaré, inalámbrico, muy chulo. Y creo que poco más. Pero el disgusto de que hayan entrado, etcétera, etcétera, pues bueno, fatal, fatal, fatal. Luego, aparte de, aparte de eso, pues no, que yo recuerde, no me han robado más o no me han entrado a robar más. Luego, aquí sí que me han robado. Es lamentable, pero sí, aquí me han robado y me han estafado. Pues, por ejemplo, en el foodtruck nos robaron dos veces. Dos veces el iPad y la recaudación. Dos veces. Luego me estafaron también. Me estafaron un apartamento. A mí y a más de 20 personas estafadas y el hombre o el chaval, porque creo que debería tener algo de entre 20 y 30 años, cogió el dinero y se fue, creo que a Uzbekistán o por ahí. Y salió incluso en los periódicos. Y luego el último robo que he vivido ha sido pues el de la oficina que hemos tenido. Y bueno, lo que hemos madera, pues para que no haya más. Pero aquí me he llevado la palma, aquí en Suecia, en robos. No quiero decir nada. No, ahora en serio, no quiere decir nada. Pero bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, al vecino que tenemos arriba le entraron a robar dos veces. Y hace poco, no exactamente le robaron, pero le tiraron un pedrusco en su ventanal de la cocina. Y le reventaron la puerta. No le robaron nada, pero el disgusto, y él no estaba. Le ayudamos a limpiar un poco. Vino un señor y tapó el cristal. Pero, no sé. Es un hombre que se dedica a la política. Bueno, no plenamente, sino es su hobby. Y no sé, algún enemigo, no tengo ni idea. Pero bueno, es buena gente, es buena gente. Bueno, pues ya hemos llegado al portal de casa, o muy cerquita del portal de casa. Hoy ha hecho una nevada espectacular. Bastante importante. Pero bueno, mañana va a estar nublado con sol. Y el fin de semana va a estar también... Bueno, el fin de semana, viernes y sábado despejado. Y seguramente haré alguna foto o algún vídeo. Porque cuando está todo nevadito y sale el sol, es... No sé, es muy bonito. Y haré alguna foto o algún vídeo. Pues muchísimas gracias por acompañarme a hacer este paseíto con Rico, los tres juntos. Y nada, que nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!